La precandidata presidencial María Corina Machado invitó a la población a votar en las elecciones primarias de la oposición y se comprometió con los oficiales, tropas y venezolanos a devolverle la admiración a la Fuerza Armada Nacional. El próximo domingo ejerceremos nuestra arma, nuestra herramienta fundamental, el voto. No hay fuerza militar que pueda impedir la voluntad de un pueblo, de una sociedad que ha decidido cambiar. Votar por mí es lograr una Fuerza Armada Nacional respetada, respetable y querida. Gracias.